Contigo la pasé muy bien, quizás esto ni fue real, no te lo voy a negar, no te puedo sacarle en mi mente, si voy a volver otra vez, y dártelo una vez más, yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio, ay, ay, tígame, déjate por la cara de tu alma de ti, que aunque tú eres, ay, ay, tígame, tienes desesperado sin saber nada de ti. Fui, me gustó el sojadito, yo me entro de ti, te he visto, baby, yo necesito tus oreos así como un negadito, tú me tienes viciado, y adentro de ti enterrado, bebecita, tú me tienes enfermo, y si no estás aquí es un infierno, nos prendemos en llamas, y tú ganando en mi cama, y yo sé que también no me amas, pero mi cuerpo te llama, uh, 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 mi amor no está aquí, yo lo sé, la mente es bien dicha, sé que yo te industrio, me rem Patrickca se fue con espinas, uh, 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 uh uh. uh, 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 uuuh, uh, 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 uh. Esos labios rosados están divididos Aunque llegue allá abajo está bendecido Hoy estrellame a mí que termine jodido Era mi lugar y me tiene rompiendo el frío Tus brazos se metieron por mi pena Y acabo sin ponerme las cadenas Con esto yo te cuento la condena Bótame la llave, baby Sabes cómo es, no la puedo negar Actúa de mucha forma y bendición Y nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas Pero mi cuerpo te llama, baby Ah, maestríame, déjate con la cara De probar, maestrí, ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki Ah, maestríame, tienes desacredado Sin saber nada de todo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!